muy buenos días parceros y parceras yo soy cristian castro y bienvenidos a este mi canal retro anime espacio cr bueno sé que ya hace algún tiempo no subo vídeos nuevos pero es porque andaba un poco enfermo y también pues estaba muy mal de la garganta entonces ni modo de poder grabar un vídeo nuevo de hecho este se los voy a dejar un poco corto tengo algunos problemas técnicos entonces mientras lo resuelvo voy a dejar un poco corto este vídeo eso sí les prometo poder colocar otro vídeo más adelante ya mucho más largo por lo menos por el momento ando con mi problema técnico entonces hasta que no lo solucione no puedo montar vídeos muy largos i won't leave you alone well let's go somewhere safe that's close okay that's a good idea hey man holy shit don't eat us we're not gonna hurt you yeah thought for a second you and the little one we're both gonna give us the chomp we need help are you trying to get out of here because you should those things are all over the damn place i haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown atlanta 15 miles back i'm sean sean green lee this is clementine i'm chet we shouldn't be out in the open like this how about you help us clear the way and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm it should be safer there i'm not a dad just some guy some guy yeah she's alone let's get going stay put for too long as mistake what do you want to do i your monster is coming you gotta go bueno se acercan los zombies y vemos que el gordo que no fue capaz de arrastrar este carro yo si soy capaz pues no se porque ni siquiera sabiendo que tengo una pierna mala al parecer este gordo no sirve para absolutamente nada hasta la niña se incorporo pues a poder arrastrar el carro por just some guy seems like you've saved a bunch of lives today bueno parceros y parceras vemos que vamos hacia la granja de este tipo que va manejando la camioneta y pues bueno vamos a esperar a llegar bueno ahora por mis problemas técnicos pues no podria alargar mucho el video pero como les dije antes les prometo grabar unos videos mas largos por el momento vamos a dejar este video hasta este punto y bueno pues que tengan unos muy buenos días parceros y parceras y no olviden darle like y suscribirse quiero ir a decir thank god you're okay i was worried it'd be bad here too been quiet as usual the past couple days we'll reckon down the way thinks his mare's gone lean but that ain't nothing new i wouldn't have made it back without shat well i'm glad you took him with you then you've brought a couple guests podcats 12 12 13 15 17